Entre ser bonita o ser inteligente, yo creo que es más importante tener, no inteligencia, sabiduría y ser ingeniosa. Todo lo que yo he aprendido me puedo defender y así no importa si eres bonita, no importa si eres fea, lo que importa es que eres. Entonces como persona no te conformas nada más de lo físico, sino que necesitas también de tus pensamientos, de tener una voz. Hasta ahorita sigue siendo más conveniente recibir una educación y poder trabajar, porque así ya no te llevas la friega de la casa. Yo digo que sí es muy importante que una mujer estudie, porque como mujer, o sea, si tú, es que para empezar tienes que aceptarte y estar orgullosa de ser mujer, porque como mujer te das cuenta de que antes de ti hubo muchas otras que incluso arriesgaron su vida con tal de obtener atención y de decir que la mujer no era solamente un objeto, porque siempre nos ha tocado la parte difícil. Ya nos podemos defender. Eso es lo único que tenemos. Podemos seguir viviendo las situaciones que hemos visto antes de nosotros y seguir los mismos pasos o podemos tomar la fuerza de las mujeres que trataron de obtener un futuro mejor para nosotros y tomar eso bueno y empoderarnos, porque es lo único que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.